bienvenido raza a un nuevo vídeo pues ya llevamos varios que se han cancelado así que van tres rally esperemos que éste se le chinga las nalguitas a este chino creo que es chinito así que vamos a aprovechar el buh carnal de que andan inactivos en este momento estaría bueno una reventada de cara al chinito por confiarse está fuerte el tío recuerden que el 10 lee pega unos hits que dices tú pues que te puede hacer unos hits 9 a 10 millones igual que el vale recuerden que se está reclutando personas que no tengan miedo de guerra fuerza imperial ya se acabó la fg y pues ahorita andan activo la raza para reventar sigo gente para reventar sidorio acá está el baby haciendo rally también a este creo que todos estos chinitos que le estado haciendo rally se han estado escudando gente brutal brutal rosa de este cuántas cuentas tiene what the fact en multi cuentes carna tú no es y tú no bueno parece que lo mismo que le hacemos rally le están haciendo ellos como saben dónde andamos por no andan vigilando nada más realmente bueno conozco ni uno de ellos en el wall como uno de rally se está lo chido bueno el baby va a jugar ese güey seguramente está pidiendo rango gente está viendo rango a enviarle y ahorita continuamos no podía les enviamos las tropas está lejísimo gente lejísimo donde está el baby pues a darle a darle ya se llenó el y envía 100k la mayoría bien se encaen muchos jugadores activos a veces envía 200k todo va a depender carnal de lo que estén activos pero hay que darle que darle que matar un poco de tropas recuerden que por penando recuperando las tropas tantas que se murieron en kbk y pues aquí guerra diaria gente guerra diaria morir te pueden hacer rally también si quieres calar tú tu trampa pero tienes que matar tropas constantemente y vamos a tener que acelerar un poco gente recuerden que ya estamos subiendo un poco la calidad de los vídeos pero que les guste ese es un verdadero hombre y creo que escudo el vato otro otro vamos 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 a ver que eso 137 y un buena loco o mierda 17 millones carnal y los que más hizo verga pega duro y el libro pega durísimo con rango está la armadura todavía le falta esta subirla pero yo pienso que pega unos 800 podría equivocarme a ver vamos a ver va a ir con infantería ahora y que envié 100k está con infantería recuerden que no estamos enseñando las tropas ya se llenó el radio y se llena súper rápido se llenó en menos de 30 segundos entonces va a haber una buena reventada recuerde que además está grabando vídeos diarios y muchas gracias por el apoyo se le agradece un montón vamos a ver que fue aquí le mataron pero antes de eso vamos a ver un saludo a sol antonio y que me sigue que es nuevo pues antonio ya sabe dándole oro el pollo se lo va a hacer compa apoyo pero a solo de ahí que pues que me siguen muchos compitas y que mandan mensajes a veces no no estoy con las cuentas por no que no cree si que no lo quiera contestar a veces no estoy reuniendo más la realidad con esas cuentas y se me pasa el mensaje cosas que pasan gente desde este tío pues solito solito cayó vamos a ver vamos a ver que tenía gente le mandaron brujería le mandaron cirro corrosivo elito salvaje viento de cola de distancia y él tenía tiro a distancia últimos lamentos y premio de consolación no sé si vacías creo que iba a ciegas y vamos a darle gente recuerden pues que a veces se vio una de infantería para que no sepan uy 1.4 le tocó toda la t4 raza mierda el siguiente rally si que va a doler gente sí que va a doler a ver este que me están haciendo este vene una anana nativo anda nativo así que o mierda feriado los de puta no nos ganaron raza escudo el vato verga uno nada más real y gente ese es el pedo que andan bien ratones web y todos estos tíos el reino de los ratones diría yo siempre robando los compas vietnamitas puta madre vamos a ver este que pedo raza 591 millones el compa el aj pero vamos a ver no somos un himno a este a este huele están haciendo rally a la año y creo para que apoyar al compañero si está activo y nativo uno puede que esté inactivo el otro ayer y a rally de caballería acá se pusieron otra vez otra vez los vietnamitas queremos robar el objetivo ni modo carnal acá hasta allí otra vez por acá multi rally por todos lados raza eso eso es un gremio de guerra esto guerra por acá de romper allá compa superman creo que anda todavía aquí y acá está el compa por si preguntan por ahora que anda anda subiendo power en haciendo investigaciones vamos a orninos a y el lugar una de las chingar malguitas o que rango está pidiendo no puedes mandar tropas tan lejos lo siento bro mierda vamos con el gel y ahora acá para allá carnal un cagadero esto es lo que me gusta a mí no pasa nada pero no pasa nada ahora y me ganaron va a ver y me ganaron un boom 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 ok vamos a ver ok bro cuanta patra entra bueno gente rally rally de rango creo que le están haciendo rally al al y ley pero vamos a ver ya se llenó el rally otra vez de 5 y pues así están las cosas de que estuvo bueno entonces quiere decir que los seriaron los los vietnamitas también tengan duro hay que tener cuidado hay que tener cuidado con nuestros tíos porque realmente podría ser algún rally yo pero escudo lo que te digo que todos estos cabrones para ese bot realmente y vamos a ver ahorita faltando unos no sabe atacado bueno gente pues esta fue la experiencia contra este pues se conectó ya cuando está serial pobre tío el pobre compita ánimo raza